¿Querés que veamos lo de Dante? A ver qué trajo para comer, Dante. ¿Tiene ganas de comer pastas hoy? Yo sí, yo sí. Me parece que Dante trajo algo para hacer con pastas. ¿Cómo estás, Dante? Buenas, Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Buen día a todos. Buen día. Tenés razón, vamos a preparar hoy pasta. ¿Tu vista es buena? Porque ves harina desde allá. Sí, yo vi harina y dije, me parece que Dante hoy va a amasar algo. Muy bien. Vamos a amasar y vamos a hacer unos tallarines, pero los vamos a hacer de morrón hoy. Le vamos a dar un toque diferente. Ya se hicieron muchas veces, seguramente los conocen. Pero hay que saber hacerlos para que queden ricos. Así que hoy vamos a dar los secretitos para que estos tallarines queden buenísimos y algunas ideas también para cambiar el morrón si no les gusta tanto. Y vamos a acompañar con una salsa boloñesa. ¡Qué bueno! Una salsa boloñesa. La salsa boloñesa, el ingrediente principal es, por lo general, el vino. Es importante que tenga vino. Y también algo de carne, que puede ser de ternero o de cerdo. Y se le suele agregar también, y no es tan frecuente esto, pero queda bueno un poco de hígado. Puede ser hígado de ave, hígado de ternera o hígado de cerdo también. Si consiguen, el hígado de ave y de cerdo son más difíciles de conseguir. Con el de ternera queda rico y lo vamos a poder hacer. Viste Dante que los italianos dicen que la salsa boloñesa lleva horas y horas de cocción. ¿Eso es verdad? Sí, sí, sí. En el caso, es según el tipo de carne que se utilice. Cuando usamos una pieza de carne grande, una pieza de carne que necesite de mucha cocción para que la carne se tiernice perfectamente, hay que darle mucho tiempo de cocción a temperatura muy baja. En el caso de hoy, fíjate que yo tomé la precaución de cortar la carne en dados pequeños. Entonces esto acorta muchísimo el tiempo de cocción. Y la carne es puchero, no os o buco, puchero común. Y de esa manera, fíjate, lo deshuesé, saqué estos pedacitos de carne pequeña y acortando mucho el tiempo de cocción, con mucho en una hora, esto está que se desarma. Riquísimo, seguro va a quedar espectacular. Dante, ¿cuánto nos va a costar este plato? Bueno, la receta de hoy entonces de tallarines de morrones, que lo vamos a hacer a mano, por supuesto. Lo podemos hacer por 112 pesos y disfrutamos de un fin de semana, de un día, cuando ustedes deseen con la familia y la pasan recontra bien. Generalmente la salsa boloñesa se suele preparar con carne molida. Nosotros la vamos a hacer con carne entera. Ah, mirá vos, qué bueno. ¿Cómo es carne entera, Dante? ¿Cómo va a ser con bife? No, ya, fíjate que los bifes ya los corté, Lagarto, están cortaditos en dados, pero no está molida la carne. Ah, dados de carne. Exactamente, con dados de carne. También le va a poner hígado, el hígado le va a poner. ¿Mestrado con la carne? Claro, le vamos a poner un toquecito de hígado, que es la auténtica salsa boloñesa, llevan por lo general un poco de hígado, que suele ser de ave. Pero acá es un poco más difícil conseguir el hígado de ave, así que lo vamos a hacer con unos pedacitos de hígado de ternera. Ah, mirá, lo voy a poner a prueba, Dante. A ver, a ver, vamos a ver. Quiero encontrarle algo que no esté en el libro. ¿Tenés hígado en el libro? Vamos a ver si hay hígado, Lagarto. Vamos a ver si hay hígado. Te voy a enganchar, eh. Es que me faltaron hacer varias recetas. Te voy a enganchar, eh. No, 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 no tiene la pelota afuera. A ver si hay hígado, porque el libro de Dante es por... Bueno, podés buscar las recetas por ingredientes. ¡Ay, Dante! A ver si hay hígado. Y si no, quedará para el volumen 2. ¿Dónde está el hígado? Me parece que va a quedar para el volumen 2. ¿Sí? No está el hígado, eh. Te enganché con el hígado. Me enganchaste. Ay, verdad. Me enganchaste, Lagarto. Hay de todo, tenés... De todo. Papa, pera, pescado, pollo, primavera, queso, a ver, no tenés. Es verdad, me enganchaste, Lagarto. No, tampoco, eh. Sí, sí, pimienta tiene que... Si no, como morrón. Como morrón, puede estar. Ah, como morrón puede estar, a ver. Manzana, maricón, samandón, naranja, no te enganché. No tenés, Dante. No tenés, no tenés. Bueno, tenés de todo. En el segundo volumen lo vamos a poner. O el hígado. Sí, exactamente. Tenga, sí. Y hoy lo vamos a estar presentando en la vieja cocina. ¿En la vieja cocina? Exactamente. ¿Esta tarde? En la Plaza de la Música, esta tarde a las 7 y media. A 7 y media, qué bueno. Cocinar con lo que hay, está muy bueno el libro de Dante Que tiene la mayoría de las recetas Todas fueron hechas acá Tienen fotos reales Lo que cocinó acá está fotografiado Y además hay un montón de recetas Y la gracia que tiene yo para cargarlo Es que uno puede buscar por ingredientes Abrir la heladera, que tenés, pera Y bueno acá hay seguro una receta para hacer compras Así que la de hoy hay que tomar nota en casa Con el anotador y sumar al librito Por supuesto, así es Gracias Dante Sí, sí, va a estar rico Lo dio hoy Hoy es un lindo plato, ideal para los días De fresquito, un plato Riquísimo, bueno vamos a comenzar Antes que nada con la salsita, lo vamos a hacer de manera Rápida y después cortamos juntos Los tallarines en el próximo paso Agregamos un poquito de aceite Algo de cebollas Y vamos a ir dejando acá que Se vaya cocinando esto, que se vaya poniendo Todo tiernito y se vaya poniendo delicioso Ponemos ahora las zanahorias Esto va a llevar un momento Hasta que se ponga Más caliente la sartén Lo dejamos ahí un momentito Y dejamos que comience a cocinarse Mientras tanto, acá tengo el vino Que está listo para que incorporemos en un ratito la salsa ¿Vino tinto? Sí, exactamente Vino tinto el día de hoy Y el tomate triturado Lo dejamos ahí mientras el fuego va Entonces haciendo su trabajo con las cebollas Y yo te voy a contar cómo vamos a hacer la masa Para la masa tengo harina Aproximadamente unos 400 gramos Le vamos a agregar Fíjate que poquita sale Es apenas Lo voy a poner acá en las manos Para que ustedes puedan ver Fíjate, es apenas eso Es una cucharadita de té aproximadamente Es para que tenga apenas un toque de sal Porque después el resto del sabor salado Se lo va a aportar el agua en la cocción Agregamos entonces dos huevos ¿Cómo se calcula? ¿Los tallarines es un huevo por persona más o menos? Exactamente Son cada 100 gramos de harina Un huevo Y un huevo por persona Perfecto Agregamos aceite Unas cucharaditas Unas dos cucharadas aproximadamente Y ahora vamos a poner entonces El pimiento Que está previamente cocinado Sí Lo pueden comprar si quieren en lata Que ya viene cocinado Pero tengan la precaución De que no tenga vinagre Lean los ingredientes Porque si no le va a quedar con sabor a vinagre la masa Y eso no deseamos Y si no la otra opción es comprar el pimiento crudo Y lo cocinan en la hornalla Quemándolo a fuego Y después lo procesan Ahí está Comenzamos entonces La verdad que le da un sabor Y un aroma sensacional el pimiento A mí me encanta Es uno de mis tallarines preferidos Lo pueden reemplazar por espinaca También lo pueden reemplazar por remolacha El otro día habíamos hecho unos ñoquis de remolacha Y quedan realmente muy buenos también Y tengan la precaución de que el pimiento Como es muy líquido Humedece y hidrata más que los huevos Entonces Si reemplazamos la misma cantidad de huevos Por pimientos Es decir, reemplazamos dos huevos Digamos el peso de dos huevos Que son aproximadamente 60 gramos cada huevo Por pimientos Va a resultar que la receta va a quedar como muy húmeda Ah, demasiado húmeda Hay que poner un poco menos de pimiento Porque el pimiento hidrata más que los huevos Entonces hay que poner un poquitito menos Tengan presente eso Bueno, yo me quedo acá amasando Bueno En el próximo paso terminamos de cortar juntos los tallarines Ya estoy empezando con la salsita Y esta receta va a quedar para chuparse los dedos Buenísimo, Dante, gracias Ya venimos Un placer Bueno, muy bien, muchas gracias No quiero que Dante se me quede ahí corto con el tiempo ¿Vos sabés cortar el cuchillo los tallarines ahí? Sí, sí, sí Ah, qué bueno Estoy estirando la masa Ay, qué lindo color Sí, mirá el color que tiene Es realmente muy lindo Como lo estoy haciendo con palote Sí Me cuesta un poco más estirarla Porque la masa se, después de estirarla un rato Se contrae El gluten se estresa, podríamos decir Ajá Entonces cuando la estiramos La masa vuelve La masa vuelve Entonces, ¿qué hay que hacer? Dejarla descansar un ratito Claro Fíjate, esta que ya la estiré recién La vamos a dejar acá La vamos a doblar Fíjate que como es una masa que está hecha como masa de pastas Tiene mucho huevo y poca harina, podríamos decir Además de la pasta de morrones Es una masa que queda bastante firme Es bastante consistente No se pegotea en la mesa Y la podemos estirar tranquilamente sin agregar demasiada harina Con una maquinita de amasar lo hacemos mucho más fácil Pero si no, fíjate Ahora la podemos volver a estirar con el palote Y la masa vuelve a estirarse porque el gluten ya se relajó Ya se relajó Exactamente Levantamos de acá de la mesa para que no se pegue Ahí está Ahí volvemos a estirar de esta manera Ahí está Y ahora lo que vamos a hacer es volver a girar y estiramos del otro lado Ya esta masa está lista como para que la cortemos La salsita también ya está en marcha Vamos a estirar esta y te muestro cómo vamos a cortar la masa Ahí está, vamos a terminar de estirarla Nos queda la punta ¿En qué parte de la carrera se aprende a manejar el palote? Este, en realidad a vaca eso se aprende durante toda la vida Y sí, hay que practicar mucho En la carrera en Celia te lo enseñan muy bien Pero después durante la vida tenés que seguir practicando Tenés que practicar Sí, siempre, permanentemente Mira, te muestro la salsita Mariana, cómo viene Mirá lo que está, eh Qué lindo Fuego lento ya ahora Que se vaya ahí cocinando la carne hasta que se deshaga en la boca prácticamente El sabor que le deja el hígado es maravilloso Corrí La verdad que tenemos una rica No se quema, querés que te la mire mientras vos estirás los tacharines Bueno, cómo no, dale Sería muy bueno Mirá, y ahora me voy a ayudar con esta tabla Sí Pequeña que tenemos acá Y lo que vamos a hacer es cortar los tacharincitos Bueno Vamos a buscar un cuchillo Y te voy a mostrar cómo cortamos Es muy fácil cortar realmente, eh Lo que hacemos es primero dividimos la masa, ¿no? Ahí está Sí Dividimos la masa, vamos a dejar este pedacito acá Y ahora la vamos a arrollar sobre sí misma Pero empezamos de cada uno de los extremos hacia el centro, ves Sí Arrollamos así, hacia el centro Y ahora tomamos Esto hace que después sea más fácil Separar Es que no se pegue, digamos Podríamos decir el tallarín cuando lo cortamos Como cuando hacemos palmeritas, viste Que acá es así Exactamente Mirá, me acomodo acá con la tablita Para que Dani lo pueda tomar bien Si cortamos acá Vamos a estar sacando el pedazo de masa Que va a ser irregular Bien Entonces ya ahora podemos cortar tallarines del mismo tamaño, ves Ahí está, eh Ese sería el truco Para que podamos hacer estos tallarines y que queden perfectitos, eh Los estiramos ahora Y mirá como van quedando, eh Hay que orearlos un rato, ¿no? Exactamente Eso es clave, lagarto Es muy importante orearlos Porque en el proceso de oreado Lo que pasa es que los líquidos de la masa se van deshidratando Y cuando se deshidratan los líquidos, ¿qué sucede? Se concentra el sabor Claro Entonces eso es muy bueno Y quedan súper artesanales Dante, viste que algunas abuelas le ponían para secarlo un poco de polenta ¿Eso se usa todavía? En realidad no es polenta Sí, a veces se usaba polenta Es sémola Ah, sémola Más que nada Sémola de trigo que es como una polenta Pero es, digamos, lo que se le da al bebé Ajá Y a los niños que se suele hacer sopa Es la sémola de trigo que ayuda a que la masa no se pegue Y se estire mejor, más fácilmente E inclusive cuando hacemos pasta La sémola le da una dureza mayor a la pasta Porque es un trigo con una molienda más gruesa Entonces es como una harina más resistente Que hace que la masa sea más dura Y para amasados de pasta es muy bueno usarla Pero para hacerlo a mano es muy difícil de amasar Hay unos aparatitos así para tenderlo Digamos, un tendedero de tallarines Sí, sí, sí Y si es como una percha, Larry Claro, como un palito así que viene con varios Ya voy a traer uno, yo la agarro Así podemos colgar los tallarines Claro, quedan barbados para que se oreen limpio Pero no en la terraza, ¿no? No, 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 adentro Inclusive ahí se los puede dejar secar Y después directamente los sacamos cuando están bien secos Y los guardamos en una bolsita y los usamos cuando queremos Claro Que es la mejor forma de guardar las pastas secas Como los tallarines En lugar de ponerla en el freezer Directamente la dejamos secar Y después los usamos cuando queremos Claro, si sobran, si sobran, se guardan Por supuesto, siempre, siempre Aunque tenga huevo, digamos, se guarda así Sí, sí, se puede guardar Porque ya se deshidrata completamente Ah, claro Entonces como no tiene líquido Se puede conservar bien Sabíamos eso Bárbaro Un buen dato Bueno, Dante, después en el corte te ayudamos a cortar un poquito ¿Cómo no? Bueno, Dante, ¿cómo quedó esto? Está terminado este plato de tallarines que hemos hecho de morrones Y con esta salsa boloñesa Que lo hicimos con trocitos de carne cortaditos en dados Está delicioso, eh La verdad que a mí me encanta este plato Háganlo porque la van a pasar re bien Se van a enamorar A ver si lo toma mejor ahí Agustín Ahí está Se van a enamorar de este plato que es delicioso Ahora vamos a probarlo con la mole Que lo estaba mirando recién desde allá de lejos Repasamos los ingredientes ¿Te parece? Bueno, los ingredientes que vamos a necesitar entonces para hacer este plato son 400 gramos de harina, 2 huevos, para la masa estamos hablando, ¿no? 5 gramos de sal, 15 mililitros de aceite y 1 o 2 morrones por lo menos Para la salsa necesitamos medio kilo de puré de tomates, una cebolla, 500 gramos de pulpa, 150 gramos de hígado, 200 mililitros de vino tinto, zanahoria, una y caldo en cantidad necesaria, eh Con esos ingredientes podemos hacer este plato, comer riquísimo y disfrutar un hermoso día en familia Riquísimo, Dante, espectacular, en un ratito lo probamos Gracias, Dante